Llegamos mañana al hotel como a las cinco y media y las prácticas empezaban a las siete, así que todos los días son importantes aquí ahora. Nos quedan seis días para el primer juego y mientras más vea el equipo, mejor. Hay que trabajar mucho en las cosas que ganan en campeonato. Quiere decir que los fundamentales, los toques, las defensivas, las cosas pequeñas que todos los equipos campeones, cuando uno los mira a los últimos años después que ha sacado la temporada, dicen, coño, esto fue lo que hicieron, tocaron bola, cuidaron corredores, hicieron las cosas pequeñas para las situaciones de ofensiva. Todas esas cosas son las cosas que vamos a atacar ahora en la práctica en los últimos cinco o seis días antes de empezar y hay que mejorar. Nos ha pasado, nos costó unos cuantos juegos eso y hay que, no la verdad, tienen que venir para jugar, sino no lo vamos a jugar. Y nosotros no tenemos... El año pasado fue una experiencia muy difícil, porque resultó lo último que... Bueno, uno mira el juego de Caribe, que no clasificamos por el juego de Caribe, pero yo te puedo contar de cinco o seis juegos que debíamos haber ganado durante la temporada que nos hubiera clasificado en vez de juegos de Caribe. Y eso nos dice a nosotros como organización que todos los juegos son importantes. El primer juego de octubre, once, es tan importante como el último juego de diciembre. Ya se ha hecho tremendo trabajo preparando a tu muchacho. Tenemos opciones, qué es lo que queríamos nosotros. Claro, lo que queremos es que los importados vengan ready para fichar y estén listos para fichar, pero en realidad eso es una cosa que tenemos que ver como técnicos si están listos para abrir los juegos y darnos los innings importantes que necesitamos. Si no vienen listos, Feraza ha hecho tremendo trabajo preparando los pitchers de aquí que sí van a estar listos para la persona práctica. No me gustó la energía, esa... La motivación. No, la motivación hay, pero la urgencia de atacar las cosas que hace falta atacar para empezar bien. Pasaron dos o tres innings que en realidad no estaban muy contentos y hablamos y el mensaje para ellos y para todos los peloteros adentro. Aquí hay mucha competencia, aquí hay muchas decisiones que tomar. Aquí hay pocos que tienen este equipo hecho. Y los que tienen el equipo hecho, ellos saben quiénes son, que han sido veteranos con experiencia, que han jugado en esta liga y han tenido muchos éxitos. Muchos éxitos, pero en realidad aquí hay mucha competencia todavía y aquí hay decisiones que van a ser muy difíciles, pero hay que tomarlas, alguien tiene que tomarlas. Y van a haber peloteros que van a estar contentos y van a haber peloteros que no van a estar contentos y si ellos se quieren dar una oportunidad de representar al equipo de Cardenales cuando empiece la temporada de octubre 11, tienen que demostrarlo. La evaluación de Gabriel Noriega es un poco más fácil porque jugó para mí este año en los Estados Unidos. Entonces yo sé lo que puede traer Noriega al juego todos los días. Es una defensiva muy buena, con confianza, pero para la edad que tiene, ofensivamente se conoce su juego y defensivamente es un muchacho que tiene chance de ser muy especial. En realidad no fue hoy, fue anoche cuando pisé en Caracas que tengo como una gana que empiece este campeonato. Es finita, claro. Sí, que la temporada del año pasado tuvo muchas cosas buenas y muchas cosas malas también. A lo último, la meta que tiene uno aquí es clasificar y poder tener chance para ganar un campeonato y no se pudo lograr, pero eso se me ha quedado a mí en los últimos diez meses adentro y siempre. Yo no creo que haya pasado un día en los últimos diez meses que uno ha pensado o del juego, de la temporada, de lo que vamos a hacer diferente este año, que nos pueda ayudar este año. La meta mía y la mentalidad mía y los técnicos y todo el mundo que está en esta organización comunicándose el año entero para ver cómo podemos mejorar para clasificar. Hay pocos peloteros que tienen este equipo hecho. Pero aquí hay mucha competencia y mientras más se presenten los peloteros veteranos como Celestino López y a lo mejor Barbuena y al principio y Luis Jiménez y eso, la competencia se va a poner un poco más difícil para los peloteros que están aquí ya. esta organización ha hecho buen trabajo en crear un... la palabra en inglés se dice TEP, que es como una... han traído peloteros jóvenes buenos que están empujando para arriba y el año pasado tuvieron buen año en la paralela algunos de ellos y han tenido buen año este año y tuvieron buen año este año en los Estados Unidos y siguen empujando a los peloteros que han sido parte del equipo grande y eso no se puede dejar de... a mi pierde la palabra, es Nouris, que es como... no se puede dejar de ver en el terreno. Nouriega tiene 21, 21 años, 22 años, está empujando ahí en este equipo y así es Jairo Pérez, que ha tenido buenos juegos de simulado aquí y estos muchachos jóvenes están haciendo su trabajo y vienen a los redes para jugar y aquí hay mucha competencia.